Hola a todos, Anes Kanyas de la Virtualidad, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy les voy a explicar cómo hacer un AO, un Animation Overdrive. Los Animation Overdrive es lo que permite que el avatar tenga esos movimientos que Anes está haciendo, que se mueva hacia un lado, que le dé vuelticas al pie, que tenga los movimientos con los brazos, la cabeza, todo, está en una cosa que se llama AO. Es como estos están situados en un HUD, en un Heads Up Display, como este que está acá. Y pues si yo lo apago, simplemente ustedes verán que ya empiezan a hacer las poses simples que vienen los knobs iniciales, o los avatares iniciales. Para tener un HUD, pues hay muchos freebies, de hecho con el que voy a explicar es un freebie, el cual pues me ha funcionado bastante bien. y donde tengo, en el cual pues es el que les voy a enseñar a programar el día de hoy. Es un poco dispendioso, porque siempre toma tiempo y también requiere de bastante paciencia. Bueno, aquí se los pongo súper grande el que voy a usar. Hay muchos más, pero pues este es el con el que he tenido bastante éxito. Este, ustedes pueden ver acá que aquí hay pues como varias opciones de manejarlo. Aquí es donde se prende, donde se apaga. Y lo primero que tenemos que hacer para esto es simplemente que le hacemos clic en abrir. Esperamos a que cargue y le damos copiar al inventario. Inmediatamente aquí nos sale una carpeta con varias cosas. A mí solamente me interesa programar el lado. Y para programarlo se hace con esta note card que dice default. La nota viene inicialmente con una explicación previa que está en inglés, pero pues se las voy a explicar aquí en español. Así que voy a borrar esto que está acá arriba. Esto es con el fin de concentrarnos únicamente en lo que está en la nota. Le hacemos clic derecho, renombrar. Podemos escribirle AOANES 2013. Este es un pequeño tutorial que en el que viene y explica si usted necesita ayuda, lo que significa cada uno de los botones. Pero bueno, eso se lo estaré explicando en el transcurso de este video. Antes de comenzar a programar el AO y proceder a escribir en la cartica, es necesario tener mucho orden. Para eso yo simplemente voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer aquí clic en la tuerca, que es como las herramientas. Nueva ventana del inventario. Y aquí se me abre una ventana del inventario. Entonces lo que usualmente yo hago cuando quiero programar mi propio AO, empiezo simplemente a pasar las animaciones de un lado a otro. Entonces ustedes las tienen que tener preseleccionadas. ¿Cuáles son las animaciones que ustedes quieren ingresar a este AO? Va a poner en primera vista a ANES para darles una pequeña demostración cómo vienen las animaciones solitas. Quiero, por ejemplo, esta animación para volar. Cuando yo esté volando yo quiero que el avatar se vea así. Entonces, como les comenté ahorita, quiero un orden. Entonces le hago clic aquí en este más. Nueva carpeta. Y aquí le vamos a llamar AO ANES AGOSTO. Aquí tengo unas otras carpetas con animaciones preseleccionadas. Y bueno, yo quiero que esta animación esté acá. Voy a buscar un stand. Un stand quiere decir una pose cuando el avatar esté quieto. Cuando el avatar simplemente está ahí alrededor de la gente y no tenga que moverse. Personalmente me gustan las animaciones que tengan mucho, mucho movimiento. Yo voy a necesitar que ella también camine. Bueno, este está bien sexy. De hecho se llama sexy walk. Otra animación. La de escribir. Y cada vez que ella escriba tenga ese movimiento. O cada vez que escriba en el chat. Bien. Entonces tengo mis animaciones. Voy a cerrar todo esto acá. Están en mi carpeta. Están en mi carpeta de AO ANES AGOSTO. Esta carpeta que se llama CHAO. Que fue donde yo la saqué. Y me voy para la notica que dice AO ANES. Standing. Quiere decir como... ¿Qué es lo que quiere decir? Estar ahí. Estar ahí presente. Walking. Caminar. Sitting. Sentarse. Sentarse. Y en este sentido quiere decir sentarse en una silla o en un prim. Sit on the ground. Que quiere decir sentarse en el piso. Croaching. Que es como agacharse. Croaching. Walking. Como gatear. Landing. Aterrizar. Standing up. Quiere decir levantarse. Falling. Caer. Flying down. Volar hacia abajo. Flying up. Volar hacia arriba. O más que todo es como elevarse. Realmente. Flying slow. Es bueno. Volar lentamente o despacioso. Povering. Es como flotar en el aire. Como un estado de flotación en el aire. Jumping. Quiere decir saltar. Pre-jumping. Quiere indicar como un pulso que yo tomo para antes de saltar. Running. Correr. Turning right. Girar a la derecha. Turning left. Girar a la izquierda. Floating. Este floating es de nadar. Es de flotar. De flotar nadando. Swimming forward. Nadar hacia adelante. Swimming up. Bueno. Como nadar hacia arriba. Y swimming down. Nadar hacia abajo. Y typing. Pues que quiere indicar. Escribir. Entonces. ¿Cómo funciona esto? Yo tengo esta animación de volar. Que es. Volar hacia adelante. Y la que. Y quiero que cada vez que ella vuele. Tenga eso. Entonces le hacemos clic derecho en propiedades. Control C. O copiar. Furry to fly. Y buscamos aquí. Donde está la acción de volar. Offline. Le hacemos clic en guardar. Las animaciones. Que están acá. Tienen que tener exactamente el mismo nombre. Que vamos a ubicar acá. Si llegamos a generar algún simple cambio. Como un punto. O una coma. O un slash. Mal puesto. Nos impactará directamente. En que simplemente quedó mal programada la nota. Entonces. Vuelvo a repetir el proceso. Clic derecho. Yo lo selecciono con. Con el mouse. Control C. Esto es un stand. Entonces me voy para stand. Este es un sexy walk. Entonces le hago control C. Me voy para walking. Este que es de typing. De nuevo. Derecho propiedades. Miren que. Yo no le he cambiado para nada. El nombre a la animación. Y este. Hoover. En este caso. Yo aquí tengo solamente un stand. O sea. Solamente tengo este stand. Pero pues ya están más de dos minutos moviéndose. Entonces lo que uno podemos hacer acá. Es que ustedes pueden tener varias animaciones de stand. Y. Vamos a buscar esta animación. Listo. Con las manos hacia atrás. Entonces control C. Y aquí el truco para poner varias animaciones en stand. Es que le. Cogemos este palito. Lo que está acá. ¿Se lo vieron? Que es el que indica. Que estamos separando las. Las animaciones unas de otras. Y así sucesivamente. Si quiero colocar otro stand acá. O sea. Que ya cambie de. De esta animación que está ahí. De esta animación que está ahí. Cambie a otra. Por ejemplo a esta. Que tenga esta animación. Y así empezamos a colocar con los stands. Esto es solamente posible en los stands y en los typing. Yo puedo hacer este mismo ejercicio acá y acá. Si yo trato de colocarlos en varios running. En el caso de este lado. No es posible. Entonces tienen que tener cuidado allí. Porque muy probablemente la not card les va a soltar error. Por favor. Listo. Entonces tengo mi not card programada. Escribí. Que es lo que yo quiero que lea. El hood. Entonces me devuelvo para el hood. Y aquí es cuestión de mucha paciencia. Que el hood siempre puede tomar un tiempo a la hora de recibir las animaciones. Entonces lo hacemos clic derecho. Ya sea en editar. Pueden borrar este default. Este readme first. Si ustedes desean. Si no. No pasa nada. Y comenzamos a pasar una a una. Cada una de estas animaciones que están acá. Entonces esperamos. Si se dan cuenta que siempre se toma casi que uno o dos segundos a la hora de recibir. Entonces si no la cogen a la primera. No comienzan a intentarlo muchas veces. Si no se las vas a multiplicar. Y listo. Tomamos esta. Luego como yo quiero que lea la nota en particular. Toma este AOANES 2013. Y espero a que cargue. Puedo cerrar acá. Y puedo cerrar acá. En este momento. El hood. Tiene. Ya todo cargado. Y nosotros. Tenemos esta. Tercera línea hacia acá. Le hacemos clic donde dice. Load. AOANES 2013. Esperamos un segundo. Y aquí me está diciendo. Varias cosas. Me dice que no puede encontrar esta animación. Y que tampoco encuentra esta otra. Y que tampoco encuentra esta otra. Esto puede suceder muchas veces. Por eso les digo que se tienen que llenar de paciencia. Entonces lo único que tenemos que hacer nosotros. Es que. Las. Seleccionamos esto acá. En el caso de que no la tengan en su carpeta. Buscamos. Y de nuevo. Cogemos y cojamos de acá. Y la arrastramos acá. Esperamos un segundo. Lo que efectivamente esté aquí. Ya está. Y tomamos esta segunda. Y la arrastramos. Aquí también me está diciendo. Que esta D no. No la encuentra dentro de ese inventario. Bueno. Aquí ocurrió un error. Entonces aquí el HUD me está diciendo. Por favor rectifique. La vamos a guardar. Esperamos unos segundos. Cerramos acá. Cerramos acá. Aquí también. Y acá. Lo encendemos. De nuevo le hacemos clic acá. Estando en el piso. Load. Entonces aquí me encontró. Cinco anismaciones AD. Dentro del lado. Terminó de leer esta note card. Que está acá. Y que tengo todavía más memoria libre. Ahora. ¿Cómo me lo pongo? Lo que usualmente yo hago es lo siguiente. Clic derecho. Le doy clic en más. Y aquí en vestir. Ella automáticamente camina hacia adelante. Y como podrán ver. Ella ahí ya está. Haciendo sus poses. Vamos a mirar ella como camina. Bueno. Pues muchas gracias por su atención. Y como siempre. Saludos desde la virtualidad. Y como siempre. Saludos desde la virtualidad. Gracias.